El alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, el gobernador de Bolívar Dumec Turbay, la señorita Colombia Laura González, entre otras personalidades de nuestra ciudad, asistieron a la Eucaristía realizada en la Iglesia María Auxiliadora en el marco de la celebración de los 484 años que cumple Cartagena de Indias. Para esta celebración también se realizó una ofrenda floral en la Plaza de los Coches del Centro Histórico. La agenda continúa con homenajes a las etnias de nuestra ciudad en la Plaza de la Trinidad, conversatorios en torno a la historia y patrimonio de Cartagena en el Teatro Heredia, además de las presentaciones folclóricas. A las cuatro de la tarde se realizará una serenata a Cartagena en el Camillón de los Mártires para finalizar a las siete de la noche en la Plaza de la Paz con una velada en torno al boxeo internacional.